La modalidad, básicamente, ha sido porque permitía, de alguna forma, compatibilizar muy bien mi trabajo, mi vida personal y los estudios. Desde ir a SAP y ver un poco su metodología de trabajo, la parte de SEAT, cómo funcionaban... Para este tipo de máster lo que necesitas es gente ya actualizada y que esté viviendo en su propia carne cómo funciona, cómo evoluciona y todos sus cambios. ¡Gracias!